hola prácticos para los que son nuevos en mi canal mi nombre es carolina en este tutorial te voy a enseñar a hacer un árbol de navidad hecho con material reciclado y papel crespón comenzamos silicón caliente navaja botella de plástico regla tijera papel crespón perforador goma eva cortar dos pedacitos de papel utilizando esta medida a continuación les muestro las otras medidas que van a usar en total van a ser ocho pedazos de papel doblar formando un abanico recuerda trabajar con los dos pedacitos que son del mismo tamaño doblar por la mitad y pegar con silicón como te muestro en pantalla al unir los dos abanicos te pueden quedar espacios abiertos agregale más pegamento hacer lo mismo con los otros seis pedazos de papel cortar la botella primero pegar la parte más grande y 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 este paso del perforador es opcional si no lo tienes puedes hacer tú mismo la estrellita hacer varios circulitos con diferentes colores de papel y 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 Pintar con pintura acrílica blanca para darle la apariencia de nieve. Espero te haya gustado esta manualidad, recuerda que puedes compartir el video y darle like. No olvides suscribirte, feliz navidad prácticos, los quiero, besitos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!